Dragon Ball Super La oportunidad comenzará Desafiando a los dioses Vuela, pega y esquiva Vamos, hazlo de que el miedo se fuera Que nunca perderás En un héroe te convertirás No lo dudes, las barreras romperás Vuela, pega y esquiva Vamos, hazlo con la fuerza Tiempo de la emoción Lo increíble pronto nos ofenderá